El mayor reto para el país es combatir la inseguridad, con la colaboración de todos los órdenes de gobierno. Fue el llamado que hizo el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, en la reunión de la conferencia nacional dirigida a los responsables de seguridad pública en los municipios, zona centro-occidente. Y también, por supuesto, la coordinación es indispensable. Desde mi punto de vista, no podemos tener éxito en esta lucha contra la delincuencia si no estamos bien coordinados. En este encuentro, participaron 95 municipios. Allí el mandatario pidió cumplir con la ley para obtener mayores recursos federales destinados a seguridad. El intercambio de experiencias y de puntos de vista y sobre todo el posicionamiento que ustedes puedan tener como municipios, particularmente en este momento en que se está discutiendo la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos de la federación, me parece que será muy oportuno. El tema principal en el que se trabajará con temas de prevención para atacar de raíz la violencia y la inseguridad que se viven en el país es la prevención. Que generen confianza, que el ciudadano pueda acercarse a ellos y que efectivamente sean elementos importantes para lograr la prevención del delito, solamente con una política de proximidad. Se reiteró el compromiso al presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, para continuar cerrando el paso al crimen organizado. Y no podemos ser indiferentes ante la inseguridad que se vive en otros lugares del país. Debemos ser y hacer comunidad. Concientizar a los ciudadanos de que esta no es la guerra del presidente de la república. No es la guerra de un partido político. Que no hay marcha para atrás, que no podemos dar un paso hacia atrás en esta lucha de restituir la paz en nuestro país. Y que por supuesto el crimen organizado no tiene un terreno de pacto, ni tiene un terreno de tregua. Las acciones emprendidas en Puebla son el caso exitoso de las bases mixtas de operación. El incremento de 24% en el presupuesto de 555 millones de pesos. La construcción de la Academia Nacional de Policía. Además, se tiene uno de los cinco centros únicos de control de confianza certificados en el país. Para profesionalizar los cuerpos de seguridad. El número de delincuentes que acaban en la cárcel purgando una condena llega a ser alrededor del 5% de las personas que cometen un delito. Por eso considero que si bien elevar las penas puede ser un elemento que inhiba. La encomienda de los responsables de la seguridad pública es gestionar más recursos ante el Congreso de la Unión, fortalecer los programas de prevención y capacitación a los uniformados para una mayor seguridad. Con imágenes de Ramsés de la Lanza, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.